Hola, estamos en Trevijano de Cameros, en el Valle del Leza, y hoy os vamos a preparar unas chuletillas al sarmiento. Se trata de utilizar chuletas de la tierra, lógicamente, y sarmientos también de la tierra. En este caso, los sarmientos que yo gasto son del Valle del Leza, de aquí mismo. El toque riojano que le hago yo a este plato, fundamentalmente, es comérmelo con mis amigos. Y luego, como Gonzalo de Berceo, pues le pongo letra y la canto. Las agarro por el palo y rechupeteo el hueso. ¡Eso! Chuletillas de cordero, lo mejor del mundo entero. ¡Dale fuego a la gavilla y a mí no me digas nada! ¡Que ha venido la cuadrilla, que ha venido la cuadrilla! ¡Y crema chuletada! Bueno, pues ya has visto cuál es mi toque riojano. ¿Y cuál es el tuyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!